Ellos son niños, oh, Wanda Cosuí, Wanda Cosuí Representando el Pulgarcito de América, El Salvador en la Unión Americana Llega la sensación del momento, disfruta lo mejor de la música cuándo ya Machatas Norridos y música campirana Totalmente en vivo Vamos a bailar y a gozar con el espectacular ritmo de Wanda Cosuí Esperemos que su actuación sea de tu agrado Aquí llegan con toda la fuerza, gracias a ti Ellos son Wanda Cosuí Wanda Cosuí Wanda Cosuí Misiramos Wanda Cosuí Wanda Cosuí Música Música Wanda Cosuí Música Wanda Cosuí Música Wanda Cosuí Música 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 El Salvador, gente de San Miguel, saludos para Juancito por ahí, hombre, y toda esa linda gente, 100% salvadoreña, gente de Morazán, La Unión, Sanda Rosa. Amigos, para todos aquellos que están tomándose las cervecitas, bien heladitas, saludcitas, porque en este momento nos mandamos otra cumbia más, la cerveza, y dice así. Mirando y en hacer vaso, pidiendo a crecer la espuma, la mente se me hace bruma y no recuerdo ni acercando, no llegaba paso a paso, haciéndome el vaso humilde, llevo el borracho perdido, dime un maldito por mi fracaso. Así como esta cerveza, la espuma desaparece, y el somo no escanderece, pues ya cambió mi vida intensa, por eso es que con certeza, yo brindo por tu abandono, fue por una cerveza, te la cobre y la pusieron un trono. Una cerveza me trajo a mí, para que negara mi vida entera, si la cerveza pudiera ir, también llegara a saber mi cena. Una cerveza me trajo a mí, para que negara mi vida entera, si la cerveza pudiera ir, también llegara a saber mi cena. ¡Pero qué rica la cerveza! Mirando y en hacer vaso, pidiendo a crecer la espuma, la mente se me hace bruma y no recuerdo no me hace caso. Porque ahora no paso paso, haciendo el más humilde, llevo el borracho perdido, mi maldito por mi fracaso, así como esta cerveza, la espuma desaparece, y el somo no esconderece, pues ya cambió mi vida intensa, por eso es que con certeza, un poquito por tu abandono, fue por una cerveza, te la cobre y la pusieron un trono. Una cerveza me trajo a mí, para que negara mi vida entera, si la cerveza pudiera ir, también llegara a saber mi cena. Una cerveza me trajo a mí, para que negara mi vida entera, si la cerveza pudiera ir, también llegara a saber mi cena. Una cerveza me trajo a mí, para que negara mi vida entera, si la cerveza pudiera ir, también llorara a saber mi cena. Una cerveza me trajo a mí, para que negara mi vida entera, si la cerveza pudiera ir, también llorara a saber mi cena. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!